Emociones pasan, sentimientos quedan, el verso se llevó alguno pero tengo un cuero de almas en penas que acompañan a esta nena en la IECA lo necesario, un mazo lleno de rap para hacerlo hablar y no espero tener un mando, no, tinta, jura y rima, te contrabando es lo que quiero que lo último sean siempre los primeros con rimas o certeros romper las cadenas de los cielos y mañana lo prefiero estar rapeando hasta el puto invierno quedarme en lo malo, no en lo ajeno, ver lo bueno de las cosas intangibles que el tiempo sea el tiempo pero no sea visible el verso se llevó la idiotez, el poco interés, el estrés, las llaves y cerros por fuera atrapado quedé en una atmósfera sombría donde me esperanzo en ver que calaveras me sonrían se llevó el día a día pero dejó la expectativa de confiar en poder evadir la realidad se llevó la amabilidad pero abrindo la oportunidad de arrasar con los demás demostrar mi habilidad, erradico la casualidad y dejo la causalidad y la sensación de que ninguna palabra se malgantará el verso se llevó mi miedo ya nada me importará ni la dulcez ni la vejez me asustará volver al ruedo lo que el verso se llevó no vienes es que va a volver tú solo intentas crecer y tus problemas resolver lo que el verso te dejó, crámalo en tu punto ser aprovechalo al máximo ánimo lo puedes perder lo que el verso se llevó no vienes es que va a volver tú solo intentas crecer y tus problemas resolver lo que el verso te dejó, crámalo en tu punto ser aprovechalo al máximo ánimo lo puedes perder yo creo hip hop sin ningún desamparo el verso se llevó mi vida y nunca me ha salido caro Con esta noción a los falsos separo Siempre fue mi intención un mensaje con los puntos bien claros Así paso cada noche rebalsando un vaso Un freestyle sin podio con el odio de un niño sin regazo Salud por los que se fueron y no tendrán reemplazo Salud por los que se fueron y no dejaron trazo Sigo apañado por un falso y el verso no me tracciona Represento vidas piante de la quinta zona El rap underground todavía no se apasiona Condena de comerciales que aquí no impresiona Y una lástima que haya pasado el tiempo en vano Para personas que se cansan hasta caminando en plano Esa es la diferencia con la cual nos motivamos Caminamos sin cansancio, otros vienen mientras vamos De vuelta sin descanso, con mirada analizamos todo lo que va pasando Una acción momentánea, espontánea, improvisando El verso fue dejando, esta piensa colectiva Que se activa negativa y se friva positiva Acá nada se olvida, se lleva en la memoria Marcando el territorio, mostrando trayectoria La historia, notoria, no pueden cambiarla Dejen de buscarla Vamos corriendo siempre a unos planos con clavos enterrados en las patas El rap es nuestra cura del tétano y sale barata La barata está planta, más fácil que ahorcar con corbata Mucho más fuerte que lo dio el racismo de una mulata Somos practicantes del rap en toda su gloria Tú eres practicante de tu propio agua en la noria La marea está en arriba, consigo lo incrédulo Aprende a rimar o vuelve el cremúsculo, inténtalo, apréndelo Soy rimador, pegador, canta, autor, actor sometido Soy vengativo, me vengaré, hoy lo he prometido Cuántos tantos chastos que irrumpen en silencio nocturno Tengo directa a la silla por hablar fuera de turno Lo que el verso se llevó, no pienses que va a volver Tú solo intentas crecer y tus problemas resolver Lo que el verso te dejó, clámalo es tu punto ser Aprovechalo al máximo, ánimo, lo puedes perder Lo que el verso se llevó, no pienses que va a volver Tú solo intentas crecer y tus problemas resolver Lo que el verso te dejó, clámalo es tu punto ser Aprovechalo al máximo, ánimo, lo puedes perder Lo que el verso te dejó, clámalo es tu punto ser